Bienvenidos al documental del Centro de Investigación Científica Académica y Posgrados CICAC del Doctorado en Ciencias de la Educación que en esta ocasión presentará la importancia de la docencia reflexiva en la impartición de la cátedra a nivel doctorado. Presentado por los doctorantes nombrados por orden alfabético Adriana Alejandra Moreno Medina Alejandra Ramírez Guerrero Dulce Karina Nieva Hernández Enrique Cuauhtémoc Vázquez Gallardo Francisca Pérez Azcona Iván Araoz Baltázar Javier Hilario Reyes Córdoba Jessica Julieta Rojas Fierro José Antonio Morales Flores Virginia del Carmen Freire Pulido A cargo del doctor Fernando Flores Vázquez quien fungirá como asesor en el presente documental Para la presente investigación se mostrará una clase muestra a cargo de la doctorante Dulce Karina Nieva Hernández Presentando el tema de habilidades digitales Para lo cual se utilizará el siguiente instrumento de observación de clase Clase Respondiendo de acuerdo a su apreciación de la clase observada 1. Proceso El docente hace la presentación del tema e indica el objetivo El docente realiza un diagnóstico El docente proporciona la información necesaria para que los alumnos comprendan el tema y desarrollen las actividades programadas Las estrategias de enseñanza se ajustan a los estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos Las estrategias de aprendizaje son las adecuadas considerando los recursos y estilos de aprendizaje de los alumnos Las instrucciones proporcionadas por el docente son claras El docente asiste a los alumnos que lo requieren durante las actividades El cierre corresponde al objetivo planteado 2. Recursos didácticos El docente hace uso de los recursos físicos con los que cuenta Pizarrón, pintarrón, proyector, computadora, indicar lo utilizado Los recursos, vídeos, copias, archivos de audio, textos, corresponden a las actividades desarrolladas Los recursos son atractivos, motivan a los alumnos y los mantienen interesados 3. Ambiente de aprendizaje El docente crea un ambiente de confianza de manera que los alumnos participen, aportan conocimiento, externan dudas El docente muestra una actitud comprensiva y tolerante, manteniendo el orden y el respeto El docente marca el tiempo destinado para cada actividad y respeta lo establecido La distribución de los alumnos, individual, equipo, está de acuerdo con las actividades programadas El docente se desplaza por el aula de manera que capte la atención de todos los alumnos A continuación se presenta el tema de ciudadanía digital El ejemplo utilizado en la clase muestra fue el siguiente Alto en nombre de la red Mi primo Juancho acaba de abrir una cuenta de Facebook Según él, llenar el formulario de registro fue todo un show El aviso de privacidad se le hizo tan extenso y aburrido que le dio flojera leerlo y se lo saltó Ahora tiene entre sus contactos gente conocida Compañeros de escuela, familiares, vecinos, etc Un día hablé con él por Messenger y me platicó Que recibió una invitación de amistad de una joven llamada Chiqui Baby Me dijo que la aceptó porque, según la foto de perfil que tiene, le pareció una chica muy sexy También me contó, que llevan tiempo hablando por las noches, en inglés Dijo que ella vive en un país donde se habla ese idioma, y que ya hasta es su novia Me confesó algo que me ha dejado un poco preocupado Ella le prometió enviar el pack conjunto de vídeos y fotografías con contenido sexual A cambio de que él le diga dónde vive, a qué escuela va, cómo se llaman sus hermanos, cómo sus papás A qué hora entra y sale de la escuela, no sé La actividad 1 consistió en Después de haber leído el texto, reflexiona y contesta las siguientes preguntas 1. ¿Consideras que Juancho se encuentra frente a alguna situación de peligro? ¿Por qué? 2. ¿Qué problemáticas puedes identificar dentro de la situación en la que se encuentra Juancho? 3. ¿Qué recomendación le darías a Juancho? 4. Si tú fueras Juancho, ¿qué acciones realizarías para no comprometer tu integridad, la de tu familia y la de tus contactos? 5. ¿Qué importancia tiene leer los avisos de privacidad y el requisitado de formularios? 6. La actividad 2 consistió en Relacionar mediante recortes las siguientes columnas 7. ¿Qué importancia tiene leer los avisos de privacidad y la de tu familia 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 y La actividad 3 consistió en Responder, a través de una entrevista grabada en un audio, las siguientes interrogantes 1. ¿Qué redes sociales, aplicaciones de mensajería instantánea y, o comunidades virtuales utilizas más? 2. ¿En cuáles has tenido que llenar un formulario para poder utilizarla? 3. ¿En cuáles consideras que compartes más información? 4. Juancho, se encuentra en una situación de vulnerabilidad. ¿Alguna vez te has sentido así al utilizar este tipo de medios? ¿Por qué? La actividad 4 consistió en Graficar los datos aportados por el equipo 1, conformado por las mujeres del grupo. Y los datos aportados por el equipo 2, conformado por los hombres del grupo. 4. ¿En cuáles son los datos que compartes más información? ¿No? ¡No! 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 Gracias por ver el video.